Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la mamá de Piquel está pasando muy mal y Shakira se sacó la espinita por su hipocresía. La prensa española contó que Monserrat Bernabéu no está del todo contenta con el viaje de la colombiana Miami, pues ahora está lejos de sus nietos. En el poxca español Mamarazis, Lorena Vásquez y Laura Fah hablaron sobre los cambios que ha tenido la familia de Gerard Piqué desde su separación del artista y todo está relacionado con los dos menores que quedaron de esa relación de 12 años. Lorena Vásquez afirmó que habló con el entorno cercano a los padres de Piqué, Monserrat Bernabéu y Joan Piqué y dijo en primer lugar que lograron superar la crisis matrimonial que atravesaron y que ahora tienen muy buena relación. Sin embargo, señaló que no están atravesando un buen momento anímico, en especial ella, por el hecho de estar lejos de sus nietos. Es una de las personas que más ha sufrido la separación de su hijo por ellos, Milán y Sasa. La está pasando muy mal, mal. Y es que la podcaster contó que la abuela es la persona que más ha estado con los dos menores por las profesiones de sus padres. Ella los llevaba al colegio, pasaba las tardes con ellos, los llevaba a las extraescolares y más. Vivía al lado y los veía cada día, detalló. Entre tanto, Laura Fá señaló que la catalana pronto tendrá un respiro para su tristeza, porque a finales de mayo Milán y Sasa terminarán sus clases en Miami y volarán de regreso a Barcelona para darle a su padre el tiempo que le corresponde. En este fragmento del programa hablan de estos días que compartirán los niños con su padre, vacaciones de verano, que por primera vez pasaran en compañía de Clara Chía. Las españolas también aseguran que todavía falta renegociar algunos puntos del acuerdo de custodia y se refieren a otros pormenores de la posible residencia que tendría el exfutbolista en Miami. Las periodistas aseguraron que todo se dañó porque los padres de Gerard Piqué lo ayudaron a ocultarse en el comienzo de su romance con Clara Chía, infidelidad que acabó su relación con Shakira. Ellas aseguran que hubo una traición de parte de Montserrat Bernabéu hacia la colombiana, porque al principio eran muy unidas, pero terminó por alcahuetear el engaño al exfutbolista, su hijo. Mientras Shakira lloraba en el hombro de ella, su suegra y su suegro le cedían a Piqué su casa de Merezme, España, para que se encontrara con Clara Chía. Entonces ella no le perdona que en el peor momento esa madre fuera cómplice de su hijo y tiene razón. Y que al parecer la madre de Piqué le había pedido perdón a la colombiana con tal de estar más cerca de sus nietos. Pero Shakira no quiere verla ni en pintura, ni a Montserrat, ni mucho menos a su ex-suegro, que prácticamente la botó de su casa, donde vivía con sus propios nietos. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!